Según los moradores del sector, el área verde estuvo abandonada por más de 20 años y se había convertido en un espacio para la aglomeración de alivadores y personas de mala procedencia. De ahí que en coordinación con el municipio de Loja, emprendieron en el proyecto de mejoramiento y rehabilitación de este espacio. Ahora ya hay plantas, porque antes esto era botado, y había mucha, más bien ocupaban gente que, o sea, tomadores, para mejorar, ¿no? O sea, estamos viendo que hay bastante adelanto. Un área verde, casi de un promedio de una hectárea, 9.000, 8.000 metros, ha estado abandonada casi 21 años. Nosotros oficiamos muy comedidamente al municipio de Loja y venimos trabajando en gestión ambiental, con promoción popular, y estamos, como ustedes pueden observar, en un tema de reforestación de nuestras áreas verdes. Los moradores del barrio se sumaron a esta iniciativa, que mejora las condiciones del lugar, pues se han construido senderos y más elementos ornamentales que dan un ambiente atractivo. Se está trabajando conjuntamente con los moradores del barrio San Cayetano Alto, con la finalidad de recuperar un área verde que estuvo mucho tiempo abandonada. Estamos sembrando 800 plantas. La especie que se está sembrando es flor de rey, para formar el seto. Vamos a continuar también con la siembra de unas nuevas especies, ya arborias en este sitio. En esta ocasión, personal de las Fuerzas Armadas colaboró con la plantación de varias especies que mejoran indudablemente la ornamentación del área. Gracias. Gracias.